Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. ¿Está el mundo preparado para asociar el talento y el éxito con nombres femeninos? Hay una anécdota, J.K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter, firmó con iniciales y omitió su nombre completo por consejo de sus editores. ¿Saben por qué? Porque le dijeron que los varones se rehúsan a comprar y leer libros escritos por mujeres. La primera carta que recibió, tras la aparición del volumen inicial, esto fue en 1997, era de una niña británica que comenzaba diciendo, estimado señor, la dejó pasmada. Bueno, esto ocurrió en el umbral del siglo XXI, no, en el siglo XIX, cuando Aulor Dupin, musa de Chopin, amante de Alejandro Dumas, de Gustavo Flaubert, usaba ropa de hombre, fumaba cigarros y firmaba sus libros con el pseudónimo masculino George Sand. ¿Existe hoy equidad de género para las escritoras, muchas de ellas periodistas? ¿Saben que solo 3 de cada 10 mujeres ocupan lugares relevantes en 5 países ocultados por PEN Internacional, en alianza con la UNICEF y con la organización VIDA, Women in Literary Arts? El estudio se titula Mujeres en Poder de la Palabra, fue realizado en Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. En todos los casos, priman rasgos comunes, resumidos en palabras como desigualdad, machismo, patriarcado, rezagos coloniales, esto más allá de que hay una nueva generación que comienza a darse a conocer por medio de publicaciones por cuenta propia y en medios digitales. quien coordina el programa regional de las Américas de PEN Internacionales, Alicia Quiñones, editora, periodista y editora mexicana, que nos recibe en San Miguel de Allende, México. Hola, Alicia. Es un placer saludarte a ti y a tu audiencia, Jorge. Gracias por este espacio y también a Cadal por tomar en cuenta este reporte que estamos hablando, y al que te refieres a través de esta anécdota. Una anécdota que tiene que ver inclusive con un acertijo. En su momento hay un accidente, hay un chico al que tienen que atender en ese accidente, tras ese accidente, y le dicen que lo va a atender una eminencia. O sea, inmediatamente piensan todos que la eminencia es un doctor. Es decir, no se asocia la palabra eminencia con una mujer. Y me parece que tiene que ver esto con rasgos culturales. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos viviendo un momento bien interesante en términos, en muchos sentidos. O sea, el mundo está viviendo un momento bastante interesante, para bien, para mal, en fin. También en términos de literatura, en términos de medios, de comunicación, de periodismo, de la visibilidad para distintos fenómenos sociales, culturales, literarios, que antes quizá no teníamos como visibilizarlos, o la visibilización es distinta. Y parte de esto que mencionabas de J.K. Rowling, o de esta asociación de las palabras que califican de, que son un calificativo para la excelencia, digamoslo así, que tienen una referencia masculina, pues forman parte de este momento que vivimos, o de las luchas que han traído las mujeres. Entonces, precisamente para visibilizar o saber, porque es una pregunta, no estábamos cerudos, ¿qué es lo que está pasando con las mujeres escritoras en algunos países de la región de América Latina? Es que llevamos a cabo este estudio, este informe. Queríamos conocer si lo que nosotros percibíamos como un boom literario, como un boom de mujeres en los medios, en los lugares clave para el mundo editorial, era real, o si seguíamos percibiendo que teníamos, no digamos, no teníamos acceso igualitario simplemente a esos espacios. Y de ahí surge esa idea. Pero viene más atrás, no sé si me den permiso de chance de decir rapidísimo, que en Ucrania, en 2017, en nuestro congreso anual de PEN International, que se celebró en Lviv, nosotros aprobamos el Manifiesto de la Mujer. Entonces, ¿por qué? Porque como organización de escritores y escritoras queríamos tener un posicionamiento en el que abriéramos la visión y recordáramos simplemente los derechos culturales para las mujeres, los derechos en general. De ahí nace la historia, pero no queríamos quedarnos en papel, o sea, que fuera un manifiesto y que solamente quedara en eso. Entonces, llevamos un poco más a la práctica o a la visibilización, la inclusión de las mujeres escritoras. Este proyecto se realiza en todo el mundo, pero gracias a UNESCO y al apoyo de los programas de participación de UNESCO que concursamos por este apoyo, y la UNESCO México, tuvimos la posibilidad de hacer un conteo para ver qué es lo que estaba pasando con las escritoras en estos medios, más o menos. ¿Hay mucha diferencia entre estos cinco países de América Latina y el resto del mundo? Bueno, el informe que luego titulamos Mujeres en Poder de la Palabra, como bien lo dices, aborda cinco países. Es la participación de las escritoras en Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Y uno pensaría que, uno piensa demasiadas cosas, vamos por la vida asumiendo muchas cosas como escritores, como periodistas, como mujeres escritoras, o simplemente como simples ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, uno pensaría que la diferencia va a ser radical entre un país y otro, y sí hay grandes diferencias, pero en general encontramos que, como lo dijiste en un principio, solamente el 30, en general, el 30% de las mujeres tienen acceso a los mismos espacios que tienen los escritores hombres. No hicimos datos desagregados en relación a binarios, no binarios, y todos estos datos porque queremos dar a conocer una sola realidad por ahora. Después iremos a lo siguiente. Ese fue el dato que nos encontramos más o menos en todos los países, pero hay países con una situación muy compleja. Por ejemplo, en Honduras, el 13% de los periódicos analizados en su área de opinión, que es un área de liderazgo además, también para muchos periódicos, solamente el 13% de los artículos fueron firmados por mujeres, el resto son firmados por hombres, en los periódicos más importantes de Honduras. Por ejemplo, en México analizamos los premios literarios, muchos de estos premios literarios tienen dinero del Estado. Entonces, aquí encontramos igual que un 80% a lo largo de 20 años han sido otorgados solamente a escritores. Y puedes ver que hay, evidentemente, premios que le dan a las mujeres, pero están únicamente vinculados con la literatura infantil. Hay tanto por analizar, analizar al respecto, pero lo que nos deja el informe es una triste realidad y una gran esperanza también. Pensábamos que había un boom literario, pero no hay un boom literario como tal. Es un espacio que hemos ido ejerciendo poco a poco con los años y que ahora se traduce en que vemos a más mujeres participando, pero todavía no llegamos a la igualdad. ¿Crees que debe haber una política de cupos, sobre todo en medios de comunicación? Fíjate que en el informe hacemos una recomendación, tanto a los estados, parte que, porque obviamente hacemos esto con UNESCO, pero también hay unas recomendaciones o sugerencias que hacemos a los medios de comunicación. Y estas son, primero, que haya una inclusión o una política editorial. Creo que las políticas editoriales en los medios independientes y públicos también son muy importantes, no solamente en términos de igualdad, en términos también de la información que vas a cubrir. Es decir, una buena política editorial, creo que siempre va a ser una práctica sana, más allá de la equidad. Pero sí, tenemos recomendaciones para... Primero, lo primero que tenemos que hacer, o la gran responsabilidad de los medios, yo creo, es aceptar que no tenemos una equidad. ¿Cuánto influye el idioma? Porque el idioma oficial es el castellano, pero convive con lenguas indígenas en varios países. Sí, parte del informe, una parte fue el análisis de los datos, o sea, que encontramos en ciertos medios de comunicación, o bien en los lugares que hacen de las carreras para las mujeres una carrera prominente. Digamos, esa fue la idea. Y después de eso, digamos, llegamos a la parte de las entrevistas, donde recogimos las voces de muchas escritoras en estos cinco países. Y en países como Guatemala y México, hablamos con escritoras en lenguas originarias. Y ellas nos hablaban justamente de estas otras barreras, que ellas se enfrentan como mujeres en un contexto indígena con usos y costumbres particulares. Y eso hace que el acceso a publicaciones o la construcción de una carrera literaria sea más difícil. Pero también es bien cierto que este informe solamente es un reflejo de lo que sucede en la vida diaria. Y pues aquí estamos, ¿no? Haciendo visible una situación, no con el ánimo de no reconocer todo lo que se ha avanzado en los medios, en las editoriales, sino animarnos a hacer un esfuerzo más para incluir a las mujeres escritoras. En la vida diaria, las mujeres más enteradas, por supuesto, del periodismo y de la literatura, ganan menos que los hombres. En la vida diaria, las mujeres padecen violencia doméstica. En fin, es una carrera difícil, no solo para periodistas y escritoras, insisto, sino para las mujeres en sí. Es de lo que hablábamos, porque de lo que hablábamos con colaboradores, con amigos de PEN, digamos, con editores, con gente profesional, que son profesionales en el mundo de la edición, de la cultura. Y lo que muchas veces pasa es que, y lo que te decía ahorita, o sea, es un reflejo de la realidad para las mujeres en general. Enfrentar la vida cotidiana, además de la formación de una carrera, es complejo, es decir, los tiempos no son igual, dadas las responsabilidades que se adquieren culturalmente, y desafortunadamente solamente para las mujeres. A eso le añades que los espacios están mayoritariamente disponibles para los hombres, pues es muy complicado construir una carrera bajo una mirada tradicional hacia la mujer. Entonces, sí, claro, o sea, los retos son mayores muchas veces, los cuidados de los otros, el acceso a, es, es, la historia es compleja, pero este es un granito de arena en el que visibilizamos y queremos aportar para un cambio futuro, para las generaciones futuras, básicamente. En México, según el informe, se habla de las de siempre, es decir, de las, las escritoras conocidas, y es como si no aparecieran nuevas escritoras y nuevas periodistas, claro. Bueno, ese es un tema, dentro de un tema, ¿no? De la, de las mujeres, por supuesto que, primero que nada, forjarte una carrera, no es fácil, ¿no? Y de allí, digamos que, parte de este informe que fue conducido por el Centro Penchiapas Pluricultural, que es importante decirlo, ellos son los dueños de este, de este informe, los de los, de la visión, digamos que, además de todo, primero lo que estudiaron es la visibilidad para las mujeres escritoras, en México, ¿no? En estas áreas tan importantes para su desarrollo. Pero luego, lo que ellos, lo que ellas deseaban o o o querían visibilizar era, ¿cuál era la situación para las mujeres escritoras locales versus todas aquellas que están afincadas o que desarrollan su carrera en ciudades como la Ciudad de México? Perdón. Alicia, me pregunto, hablamos de ciudades, de capitales, pero, pero también hablabas de Chiapas, es decir, también habla, también, también hay que ver la situación fuera de esas ciudades en la, en pueblos en los que inclusive si hay un periódico es mucho. Eso también me imagino que dificulta, dificulta la, la tarea. Y de ahí la importancia de las políticas públicas, o sea, cuando hablamos de, hablamos de, obviamente del acceso, primero que nada, de, primero que nada hablamos del acceso de las mujeres a los espacios, pero luego también de la inclusión desde los distintos espacios, sean oficiales o sean independientes de las mujeres al interior de la, de la república, de las, de los países, en los pequeños poblados, ¿no? Pero también los estados, los estados deben de asegurar que las informaciones, el derecho a la información, el derecho a gozar de los derechos culturales, esté disponible para todos. Es difícil, pero me parece que esa es una tarea también del estado, no solamente de los medios de comunicación. Sé que sos especialista en derecho a la información, o que es un área de tu incumbencia. ¿Qué diferencias notaste en, en estos cinco países? Bueno, primero, es hablar de diferencias entre países en cuestión de derecho a la información, es muy complicado. Me parece que en México hay una gran variedad de, de premios o de revistas literarias o de espacios, quizá por la, lo, lo grande del, del país, pero eso no quiere decir que tenga el mejor índice de igualdad para las mujeres periodistas o escritoras. Digamos que eso es lo que puedes ver en términos de, de números o de acceso que pueden tener. Sin embargo, me parece que Ecuador, por ejemplo, ellos tienen, aunque los datos que se analizaron fueron menores, me parece que alcanzan un poco más la, la, la igualdad, digamos, en el periodo analizado. Algo que pasó en todos los países es que los premios literarios, casi ninguna, ninguno alcanza la equidad. Ninguno. Puedo decirte que prácticamente ninguno, en ningún país. Todavía estamos avanzando, todavía estamos avanzando en abrir los espacios. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto no es señalar a ningún medio, no es señalar a ningún editorial, no para nada, no es nuestra intención, pero sí es nuestra intención que, que sí exista la conciencia de lo que está pasando, que no porque tengamos más, eh, visibilidad en los medios de comunicación, quiera decir que tengamos una igualdad de circunstancias. Y esto lo que nos dice es que no es así. Si vemos el vaso medio lleno a la luz del informe, noto que las mujeres están perdiendo la inhibición, al menos para presentarse a esos premios. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, también hay un boom, o sea, toda esta lucha que viene desde el siglo pasado, y que estamos nada más tomando una pequeña porción de la realidad, también ha dado lugar a cosas muy interesantes, desde la academia, las universidades autónomas, en fin, o sea, y están habiendo, habiendo, muchísimo más apertura, con iniciativas independientes. Esto no quiere decir que, lo clásico, digamos, para la construcción de las carreras, no quiere decir que no debamos de tener acceso, y que solamente nos tengamos que ir por los medios alternativos, debería, la igualdad debe ser simplemente su igualdad para todos. en todos los medios digitales, alternativos y convencionales, tanto para hombres como para mujeres. No queremos quitarle lugar a nadie, me parece que la inclusión no se trata de eso, se trata simplemente de un acceso igualitario. Entonces, pues, hablar de diferencias es muy difícil en este informe, pero sí, lo que sí prevalece en el informe es el 70-30 más o menos, con lo que nos quedamos. Sí, en eso estamos de acuerdo, y bueno, ahí es lo que se lee en el informe. Ojalá que, que el próximo diga 50-50, que podría ser la proporción ideal. Alicia, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Alicia Quiñones, escritora, periodista, editora, mexicana, nos cuenta, nos contó, la realidad de cinco países de América Latina, que han sido ocultados por PEN Internacional, justamente para saber cuál es la situación de las escritoras y las periodistas, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Nos encontramos en la próxima. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada.